Visiblemente emocionados, partieron 86 estudiantes de nuestra región, quienes en los próximos días iniciarán su año académico en los diferentes centros de estudios del país. El vuelo, que fue realizado en el Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, fue gestionado por la Intendencia Regional de Aysén y la FAT, junto a las agrupaciones de padres y apoderados de la educación superior, contando con el apoyo del Ministerio de Educación a través de su Secretaría Ministerial. Para el Intendente Suprogante, Néstor Mera, este tipo de iniciativas llenan de satisfacción, ya que permiten ayudar a los estudiantes de nuestra región y a sus familias. Estamos muy contentos porque a través de una gestión que hicimos desde la Intendencia Regional, el apoyo, por cierto, de la Fuerza Aérea de Chile, hemos logrado trasladar a más de 36 jóvenes de la región, la gran mayoría de ellos, cerca de 56, hacia Puerto Montt, la diferencia de Santiago, que retornan a sus estudios. Para nosotros muy contentos porque hemos recuperado este tremendo apoyo, sabemos que para muchas de las familias se hace muy difícil poder adquirir pasaje, a veces son más de un hijo por familia, y nosotros con esta gestión justamente apuntamos a aquello, a poder apoyar a las familias, a buscar alternativas de solución. Hemos trabajado fuertemente en conjunto con BK y en conjunto con Sembrando Futuro, buscando alternativas, desde las becas, que hemos tenido un gran progreso, a buscar alternativas también como la que hemos visto materializada durante esta semana. Por lo tanto, estamos contentos, creemos que los padres también lo han recibido muy bien, de muy buena manera, y para nosotros, obviamente, como Intendencia Regional y como Gobierno de Chile, en el fondo, nos sentimos complacidos de saber que estamos ayudando a un grupo importante de familias de Coyhaique y de toda la región de Aysén, alivianando un poco lo que implica el mes de marzo, y esperando también, obviamente, que estos jóvenes aprovechen de la mejor manera el retorno de su año universitario o de estudio superior. El vuelo que tuvo escalas en las ciudades de Puerto Montt y Santiago, permitió a los estudiantes desplazarse a los diferentes puntos del país. Destacar que esta ayuda entregada a las familias de nuestra región, es una alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Aysén y la Fuerza Aérea de Chile. Los chiquillos se van en la condición de que la Fuerza Aérea dispuso un avión para ellos, para su traslado, así que en Puerto Montt lo están esperando con buses para trasladarlo a la plaza de Puerto Montt para que tenga mayor comodidad, y a Santiago llegan al grupo de Aysén número 10 en Pudahuel. La Fuerza Aérea de Chile constantemente ha estado realizando apoyo a la comunidad, en la Isla de Pascua también se hace el mismo procedimiento de sacar a los chiquillos en estos mismos periodos de tiempo de vacaciones y después de vuelta a clases. Y en la región de Aysén nuevamente se está realizando. El año pasado, el 22 de diciembre, se hizo el retorno de los muchachos, llegaron a un avión C-130 y hoy día van de nuevo a estudiar los chiquillos a sus lugares en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea. Los estudiantes expresaron su alegría tras recibir este beneficio gratuito, que les permite disminuir considerablemente los altos costos que tiene para sus familias salir de la región para poder estudiar. Me parece excelente, una oportunidad buena para nosotros, para ahorrar gastos, y es positivo que se esté dando este tipo de ocasiones porque para nosotros es una gran ayuda que estamos estudiando lejos, sí, es un gran ahorro, alrededor de 120 mil pesos, que no es poca plata, sobre todo uno que está estudiando. Nosotros muy agradecidos como estudiantes de parte de las agrupaciones, del gobierno, de Junaes, de todas las gestiones que se han hecho, entonces es algo muy positivo para todos nosotros. Me parece súper genial porque cuando uno se va a estudiar, cada lucro importa, entonces cada ahorro es válido y genial que se den estas oportunidades para las personas que realmente lo necesitan. Primera vez, así que genial haber disfrutado esta oportunidad y también una nueva experiencia, volar en la FASH y todo el tema. Súper bien, contento. Voy a retomar mi estudio allá en Puerto Montt, voy para el cuarto año, y bueno, me parece genial el tema del beneficio de la FASH y acá con los compañeros, mucha gente que lo necesita, es muy valioso, de verdad se valora demasiado. Estamos conversando con nuestros compañeros que estas oportunidades sean súper pocos. Exactamente, es un beneficio, o sea, lo importante es que llegue a muchas personas, independientemente de cuál sea su estatuto social o sus necesidades, pero yo encuentro que es un beneficio positivo y que ayuda a esta región bastante. Mientras sus seres queridos los despedían a un costado de la loza de despegue, los estudiantes de la región de Aysén comenzaban su viaje que los llevará a distintos puntos del país donde se aprontan a iniciar un nuevo año académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!